Hola que tal, aquí Robles Logi y estamos en la interfaz de Call of Duty Black Ops 2 y voy a hacer un pequeño tutorial porque hay varias personas que me han preguntado cómo se puede buscar buena conexión en el juego y mucha gente no sabe cómo buscarla cómo buscar una partida que tenga buena conexión o regular conexión según como lo queráis es muy fácil, vosotros estáis aquí, lo estáis viendo en el nivel, bueno donde se pone a buscar para partida pública y liga, pues le dais a partida pública y ahora ya estáis metido aquí, que es donde podéis hacer las clases para buscar partida pues ahora le dais a buscar partida y sin meteros ninguna partida en la parte derecha de la pantalla de abajo pone prefer de búsqueda, pues le dais aquí, entonces va a salir esta pantalla que pone tipo de conexión, pues ya saben, lo más normal es que en un principio va a salir y esta, la normal, que es la que como estáis viendo pone buscar a partida disponible con las conexiones a internet más rápidas es el mejor equilibrio entre tiempo de búsqueda y calidad de conexión pues esta es la que va a venir predeterminada pero si algún día os veis que esta no va bien, por lo mejor, lo más normal que pongáis es esta la mejor, va a tardar un poquillo más en buscar pero os va a encontrar una partida con una conexión buena para ti según la conexión que tú tengas, va a coger las partidas más cercanas que tengas españolas como es normal y las más cercanas de donde tú vivas o sea que si queréis tener una conexión buena, ponéis mejor pero vais a tardar un poco más en encontrar si ponéis cualquiera, va a entrar en la primera partida que pilláis puede tener una conexión buena, puede tener una conexión mala o como veis, si algún día veis que no es que entréis ni una partida porque aquí cerca no hay, lo ponéis en cualquiera y os meteréis en una partida, a lo mejor os podéis meter en Estados Unidos o os podéis meter en Rusia o os podéis meter a donde sea pero por lo menos entréis en alguna partida yo por lo normal, lo suelo poner en mejor o en normal pero vaya, si lo tenéis en normal no pasa nada pero si veis que las partidas vais más por lo que se ve de conexión pues le dais a normal, no, a mejor y entonces ya podréis poner partidas que busque partidas que tengan la mejor conexión para ti o sea que nada más, ya sabéis, es muy fácil si os metéis aquí en partida pública la dais aquí en el menú este de buscar la dais a la X y os sale esto ya nada más lo ponéis a lo que queráis si no encontréis partidas, pues la ponéis en cualquiera y que os metáis en la primera que os pille lo mismo puede ser una partida que vaya bien que lo mismo va de cut puto culo pero lo mismo, ese día no hay nadie jugando cerca de vosotros y os cuesta mucho trabajar en contrapartidas o os metéis en la misma partida siempre que también pasa pero si no queréis que os pase eso, ponéis cualquiera y sale la primera que pille el servido y esta es la que vais a tener si queréis tener una conexión buena pues ponéis mejor pero vais a tardar más en entrar o en buscar una partida que tenga esas circunstancias pues nada más si os vio el tutorial, un like favorito y suscribiros a mi canal para más tutoriales de Kaos Duty Black Ops 2 pues nada más venga, hasta luego y suscribiros a mi canal y suscribiros a mi canal